Bienvenidos a mi canal, así como pueden mirar aquí está el hijo mayor de Doña Rosa y de Don Pedro Rivera, o sea Pedro, el pastor, y estaban ahí pues en el en vivo de Doña Rosa compartiendo pues unas historias, verdad, sobre pues un video que pues por ahí anda circulando también en el en la internet de cuando su hijo del pastor, verdad, este de Alejandro estaba pues más chico, verdad, y que le hicieron dare, um, lo retaron a que se comiera un pedazo de popó, de una perrita que tenían ahí, verdad, y pues este le pusieron la popó en una en una galleta y que le iban a dar 600 dólares, I believe that's what he said, so entonces este de ahí, he was like, okay, I'm down, so entonces que lo agarró y que le mordió, y el video pues ahí está, I seen it a while back, and, and, and whenever he like chewed on it, like he was like, buh, like he was like, like throwing up and stuff, like, you know, and everybody was just laughing, everyone was laughing, like, you know, everyone, y ahí estaba obviamente Jenny y todos, y Jenny was like laughing, but like wanting to throw up, she was like, ah, and she was like, ah, and dude, it was so funny, that video, and then everybody was right there, y Don Pedro Rivera estaba ahí, y este, o sea, aquí, cuando le estaban contando esa historia, y dijo, puedo creer, Pedro, que dejaste que, que tu hijo se comiera esa mier, you know, and then, pero dijo la palabra, and then, el pastor dijo, dijo, no se dice así, se dice, popó, it was so funny, guys, I don't know, I don't know, let me know si ustedes han mirado ese video, um, porque pues sí está por ahí, ha estado ahí por la internet, este, um, They showed it last time también But yeah, let me know But like, would Ustedes se comerían un pedazo de popó de un perro For a dare Por $600 I mean, I don't know I mean, yo no Pero ustedes, déjenme saber Qué es lo que piensan Comenten aquí abajo, suscríbanse Follow y todo lo que me decían que se les multiplique Para ustedes, gracias